Y también en la sesión del Pleno se aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación del circuito turístico del Cañón de los Perdidos y el cementerio paleontológico en el distrito de Santiago y Ocucaje en la región Ica. Veamos. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 1576 que declara de interés nacional y de necesidad pública el registro, investigación, promoción y creación del circuito turístico del Cañón de los Perdidos y cementerio paleontológico ubicado en el distrito de Santiago y Ocucaje en la región Ica. Asimismo, que se ha incluido en el Plan Regional de Desarrollo Turístico de Ica-Pertur. Los presidentes de las Comisiones de Comercio Exterior, Moisés Guía Pianto y de Cultura de Almiro Palomino expresaron su satisfacción por el proyecto de ley presentado por la congresista Betty Aranculi porque consideraron que busca ampliar el ámbito turístico y cultural del país. Por lo que se considera que es necesario su protección y señalización adecuada evitando su depredación. De ese modo se estaría contribuyendo con el desarrollo de la localidad pues se formaría un corredor que sustente el turismo cultural y natural conformando un nuevo atractivo turístico del departamento de Ica. Esta impresionante formación geológica que se ha convertido en un centro de perenigraje de estudiosos y viajeros de todo el mundo es una joya natural que destaca la riqueza turística y antropológica que poseen las diferentes ciudades de la región Ica, manifestó la congresista Luz Salgado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!